Hola, una de las preguntas que más nos hacen en las redes sociales por mail y por whatsapp es ¿cuántas cápsulas tengo que tomar? La respuesta a eso, la verdad que la tienes tú, porque va a depender de cuál sea tu alimentación. Si no estás logrando con tu alimentación la dosis, por ejemplo, en el magnesio de 300 miligramos de magnesio total, necesitas suplementar. Te voy a dejar un link con un listado de alimentos para que tengas una referencia. Y si comes de esos alimentos, a lo mejor con una cápsula puedes llegar a tus 300 miligramos del día o a lo mejor vas a necesitar dos. Yo en lo personal no como muchos de los alimentos que están en la lista porque son arroz integral, grano, etc., legumbre. Por lo tanto, normalmente estoy tomando tres o cuatro cápsulas, depende de lo que coma. Así que mira la lista que voy a dejar en este video abajo en la descripción y ahí haz tu cálculo dependiendo de cuántos alimentos de esa lista consumas y puedas administrar cuántas cápsulas tienes que tomar. Espero que esta información les sirva, que tengan un lindo día, una linda tarde. Saludos desde el sur.